Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y este vídeo mola muchísimo ya solo por el vídeo en sí ya tenéis que darle un mega like y suscribiros lo veis de un vídeo muy acertado ¿vale? y es que hoy, como habréis visto en el título vamos a explicar cómo poner cómo usar los tacos, en este caso bueno, podéis utilizarlo tanto para poner estanterías, cuadros en fin, para lo que necesitéis pero en este caso vamos a poner un tendedero, que necesitamos este, que es extensible para poner las toallas pero bueno, que lo podéis utilizar el método que voy a utilizar lo podéis aprovechar para poner estanterías, cuadros y yo qué sé, para lo que podáis necesitar, vaya entonces en este caso, pues vamos a colocar este tendedero lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es la zona que la tenemos que desalojar, pero ya sabemos que al hacer agujeros, pues se mancha todo así que vamos a sacar todas las cosas como queramos que se nos manche después, ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar un taladro o un desternodillador eléctrico que esté capaz también de perforar las paredes hay algunos que no tenéis que fijaros que tenga esta función que es la función de taladro para perforar vamos a empezar a abrir el agujero con una broca del 5 ¿vale? para abrir el agujero y luego vamos a ampliarlo un poquito con la broca del 6 así que ahora mismo tengo puesta la del 5 esta broca es especial para hormigón para metal necesitaréis otra para madera necesitaréis otra específica y en este caso es para hormigón que esto lo vais a necesitar nosotros lo necesitamos para el exterior pero también lo podéis necesitar la misma para dentro de casa sobre todo tener bien cargado el taladro necesitaréis también una masa o un martillo y también vamos a necesitar unos tacos y unos tornillos nosotros siempre tenemos esta cajita en casa que tiene pues es como un kit de supervivencia para este tipo de cosas lo que vamos a utilizar son estos ahora miraremos cuántos necesita el tendedero porque hay hay productos porque necesitan dos otros tres otros cuatro según también esto lo podéis utilizar para colocar una lámpara por ejemplo que siempre se necesita pues una lámpara un fluorescente yo que sé siempre se siempre estás que necesitas colgar cosas pues también podéis utilizar este método para colocar todo esto y los tornillos ¿vale? ahora veréis todos los pasos que voy a hacer ahora vamos a abrir el paquete para ver las necesidades que tiene en este caso nos ven estos torcios y tacos pero nosotros vamos a utilizar otros que nos van mejor esto ya depende de cada uno si quieres utilizar los que te vienen perfecto si no si tú tienes otros que te gustan más porque en nuestro caso estos por ejemplo que te vienen son de plasticucho y corres el riesgo de que no se te fije bien y con el tiempo se te caiga y se te rompa el hormigón que ya nos ha pasado entonces utilizaremos unos que son más flexibles y bueno son más duraderos hacen que sea más duradera la fijación si lo comparáis esto hace que sea más más duradera la fijación material del que está hecho que son dos tipos de componentes pues hace que sea la fijación más duradera entonces que estamos viendo aquí aquí estamos viendo que tenemos cuatro puntos de anclaje para el soporte así que que vamos a hacer vamos a mirar donde lo queremos y con un lápiz puntaremos donde vamos a hacer el agujero ya que nos tiene que coincidir es muy importante que lo fijemos bien que nos marquemos bien donde vamos a a poner cada tornillo porque si luego no nos coincide va a ser imposible es una cosa que hay que hacerlo con calma y con tranquilidad porque si no luego nos liamos a hacer agujeros que bueno que acabamos perforando la pared y no nos coincide nada primero de todo vamos a mirar donde lo vamos a colocar yo me acabo de poner bambas porque es importante siempre ya sé que nosotros en los tutis no hemos dado mucho ejemplo pero es importante siempre ir más o menos protegido para no hacerse daño ahora voy a mirar si lo tengo colocado como me va a ir mejor ahora me voy a acabar de decidir yo antes de plantearlo pensaba en ponerlo aquí para que no molestara al pasar me estoy dando cuenta que ahora que lo tengo abierto nos va a molestar al nadar en la piscina ¿vale? entonces menos mal que no lo he hecho no me he aventurado a hacer los agujeros sin pensar y ahora lo voy a poner aquí antes de ponerlo sería ideal tener un nivel en nuestro caso nos vamos a fijar en la pared para que nos quede recto entonces esta distancia sería la que nos gustaría entonces nos vamos a marcar con mucho cuidado donde vamos a hacer los agujeros ¿vale? con un lápiz con la ayuda de un lápiz nos vamos a marcar ¿vale? yo lo estoy marcando pero tengo que tener mucho cuidado que no se nos mueva en este caso contamos con una plantilla que venía ya ¿vale? para hacernoslo pues más fácil podemos utilizar esta plantilla nos la pegamos y taladramos en los agujeros que nos enmarca pero yo la verdad es que para mí es más sencillo hacerlo así marcándomelo ya y y directamente pues vamos a hacer los agujeros donde ya me he marcado yo y no tengo que estar pegando esto ni nada eso ya eso ya es cosa de cada uno ya ya vamos a proceder a hacer los agujeros nos ponemos los guantes siempre las manos protegidas que aunque pensemos que no va a pasar nada nunca se sabe y con la broca que ya os he comentado antes procedemos a hacer los agujeros siempre es importante mantener un ángulo recto para no hacer el agujero torcido hay que asegurarse que esté en la función de taladro ¿vale? y nos ponemos a ello bueno ya hemos planteado un poquito el agujero vamos a abrirte un poquito y ahora ya hemos cambiado la broca para hacer el agujero más grande para los tacos que vamos a colocar esta broca es la del 6 siguiente agujero directamente lo vamos a hacer con este porque antes nos ha ido bien con esta broca también puede ir muy bien para que lo veáis que si no tenéis la otra también nos puede ir bien hay una zona que puede ser que nos cueste un poquito más porque cojamos un poco de hormigón pero al final acaba así lo acabas construyendo ahora vamos a ir a por los tacos ahora procedemos a poner los tacos tenemos que mirar que sean correspondientes al agujero que hemos hecho en este caso será del 6 ¿vale? los ponemos un poquito con la mano ahora con la maza con cuidado los metemos dentro siguiente ahora sacamos la broca aflojando esto ¿vale? la sacamos tenemos preparado el destornillador que nos va a ir bien para el tornillo que vamos a poner la metemos aquí dentro apretamos que esté bien fijado ¿vale? y ahora cambiamos la opción ahora vamos a atornillar así que ahora quitamos la opción de broca porque si no nos va a tener mucha fuerza y nos vamos a cargar el tornillo que vamos a poner ahora procedemos a poner los tornillos con el tendedero en nuestro caso vamos a tener que hacer así porque los tornillos son más un poquito más amplios la cabeza la cabeza es un poquito más amplia que la que tenemos aquí ya sabéis que hemos puesto unos tornillos distintos a los que vienen y entonces lo haremos de esta manera antes de de nada vamos a hacerlo con el tendedero ya puesto ponemos la opción de atornillar lo que voy a hacer es presentarlos todos porque así no hay luego sorpresas los tengo aquí todos presentados fijaros que aquí se me va a acomodar ya tendríamos nuestro tendedero colocado está perfectamente fijado espero que os haya servido de ayuda a este vídeo ya sabéis darle un mega like muchísimas gracias por acompañarnos recordad suscribiros al canal y os doy muchos besos de miel gracias hasta el próximo vídeo vamos a necesitar esto que es ¿en serio? un taladro intenta lograrme la chancla porque me queda feísimo me pongo unas pambas y ya está ¿no? y la cajetita ¿dónde está? más bro ¿cómo no? estos tacos tornillos y tacos en este caso nos viene estos tornillos y tacos lo estás poniendo al revés ¿el qué? esto está al revés pero recógelo ahora procedemos ¿quién fuera tornillo? ¿no entra? no pues lo vas a tener que sacar entonces estoy bien con el frequillo y todo a mí, venga que sí, que sí ¿no tengo la virulé? bueno, hazte así un poco yo qué sé mojátelo un poco a ver